Fue un proceso largo porque comenzó allá por, al menos nosotros comenzamos por febrero, marzo del año 2020. Pero bueno, estamos con entusiasmo y con el anhelo de que esta situación de pandemia finalice y nos permita a todos los universitarios regresar a nuestros lugares de trabajo desde la institución. Porque la facultad y la universidad ha seguido en marcha durante este periodo, pero es necesario que podamos retornar a nuestros lugares de trabajo, nuestros estudiantes vuelvan a sus aulas. Bueno, con las variantes o con los cambios que necesariamente van a suceder después de esto vivido. En este contexto de pandemia la gestión se vuelve muy importante, por lo cual es un desafío asumir este cargo para ustedes. Sí, es un gran desafío y yo diría en nuestra carrera como docente, con mi compañera, la profesora Viviana Pelliza, tal vez sea el desafío más importante de nuestra vida laboral. Implica mucha responsabilidad, implica poner en movimiento el compromiso que siempre hemos tenido con esta institución desde que éramos estudiantes, ambas. Y bueno, hoy nos toca esto, el desafío de llevar adelante la Facultad de Agronomía y Veterinaria junto con nuestro equipo de gestión que estamos en proceso de formación y por supuesto con el apoyo y la participación y la colaboración de toda la comunidad de la Facultad. Viviana, más allá de los resultados, ¿cómo han sentido ustedes el apoyo de la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, la verdad que la comunidad como siempre intenta participar en la medida de las posibilidades, no ha sido un proceso fácil, la gente está complicada, tenemos gente que está aislada por la familia, el COVID, pero bueno, todo el mundo ha puesto lo mejor que ha tenido y creo que tenemos un resultado exitoso en cuanto a la participación. ¿Qué impronta le va a dar esta dupla femenina a la conducción de la Facultad? Bueno, las mujeres siempre tenemos que demostrar un poquito más que los hombres cuando hacemos algo, siempre nos cuesta un poco más. La impronta es la que me ha venido demostrando desde que pusimos un pie en esta universidad, trabajando, comprometiéndonos, haciendo relaciones, creo que conocemos la institución y bueno, poner lo mejor de nosotras desde nuestro lugar y por supuesto compartir con nuestros compañeros hombres que van a estar al lado de nuestro y construir algo entre todos.